El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, llamó a la reflexión y la unidad ante el aumento de los hechos delictivos y violentos registrados en el país en las últimas semanas. Medina dijo que el país y la ciudadanía necesitan paz, serenidad, calma y dejar de vivir con miedo. Dijo que es necesario recuperar la confianza y la tranquilidad y para eso se hace urgente la colaboración de todos, absolutamente todos y todas. Que sean en todo momento y lugar ejemplos de concordia, de respeto y de amor al prójimo. Que sean, como decía en su oración, San Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de paz, donde haya odio, ponga yo amor. Es el momento de dar lo mejor de nosotros. Danilo expresó que cree en la capacidad del pueblo dominicano para superar adversidades y por tanto mandó a sembrar optimismo para mejorar las condiciones que vive la sociedad dominicana en la actualidad. Dejemos de lado cualquier diferencia, cualquier crítica, cualquier pelea. Saquemos la cabeza de la batalla diaria y miremos más allá. Enfoquémonos en lo que realmente importa. En todo lo que nos une como pueblo y como seres humanos. Hagamos un alto en el camino y pensemos únicamente en el bien del país. En llevar un mensaje de esperanza y fe en el futuro, allá donde vayamos. Levanten su mano derecha todos y todas. Las declaraciones del exmandatario se produjeron durante un acto de juramentación, donde según dirigentes del partido morado, un total de 19.350 personas del municipio de Santo Domingo Norte se convirtieron en nuevos miembros del PLD en el polideportivo de Sabana Perdida. En el acto también hizo uso de la palabra el secretario general de la organización, Charlie Mariotti, quien lanzó duras críticas al expresidente Leónel Fernández, a quien acusó de no saber perder y ser un aliado del gobierno del presidente, Luis Abinader. De manera ocasional lo critica, pero son aliados, son un binomio. El PLD tendrá candidato o candidata y esa o ese será el presidente de la república, sin duda. De acuerdo a la dirección peledeísta en las tres actividades de juramentación encabezadas por el expresidente Danilo Medina, Enasua, Bonao y Santo Domingo Norte, más de 40.000 nuevos militantes han ingresado al partido morado. Ana González, paso a paso.